Tú me llevas, tú me elevas y no hay luces de semáforos Tú me llevas, me desenredas, nosotros sobre el asfalto A través del conducto de ventilación me llegan los olores Y a través de tus gafas de sol veo tus manos Ve a mí que es tan calor Corré, me espiñe la mano Corré, me mando los atajos No habrá nadie que separe y encontrarnos Tú me llevas, voy despierta, hay flores en los tejados Tú me llevas, sin darnos cuenta Vamos pasando los charcos Volve a el aire nuestras caras Suenan los smashin' en la radio Miro en el retrovisor y perros en pandillas Siguen nuestro rastro Y correr por las líneas de la mano Corré, recordando los atajos No habrá nadie que sepa dónde encontrarnos Y correr por las líneas de la mano Corré, recordando los atajos No habrá nadie que sepa dónde encontrarnos Somos Juan y Olesia ¡Hola! Hoy es el día 27 de abril de 2018 Es un día muy especial para nosotros Nos hemos casado Nos hemos casado Somos felices y estamos muy contentos Sí, yo también lo tengo Muy bien, muy bien ¡Hola! Va a ser muy bonito esto ¡Nuestra bola! ¡Hola!